Elizabeth Álvarez le calla la boca a todos, al fin la actriz da a conocer su postura sobre la presunta infidelidad de Jorge Salinas. Ahora que es día del amor y la amistad, la actriz publicó una imagen al lado de su esposo, donde este le da un tremendo beso y ella está muy feliz, demostrando así que siguen juntos, la cual tituló simplemente Love. Y es que mucho se especuló que ella había corrido de su casa a Salinas tras el presunto amorío con su nutrióloga, aunque él saliera a desmentir el asunto y diciendo que no era verdad su romance con la doctora, por lo que no hablaría más del tema. Hasta el momento Elizabeth no había hablado del escándalo, pero ahora con esta imagen deja más que claro que están en el mejor momento como pareja. Mucho se ha comentado que la supuesta infidelidad fue armada para la publicidad de la telenovela donde Jorge trabaja y que hasta la nutrióloga se prestó y aprovechó cobrando entrevistas, aunque todo quedó en mera especulación. La presunta tercera en discordia estuvo negando todo, pero sí dejó entrever que Jorge Salinas la pretendía y que incluso llegó a besarla, aunque después decía que nunca tuvieron nada y solo era una relación médico-paciente. Al parecer, después de todo el escandalazo, la doctora tuvo problemas llegando a verse afectada su profesión por su presunta falta de ética, al menos eso se dijo. El caso es que el amor sigue triunfando en el matrimonio de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez y esta foto habla más que mil palabras. Marisol Camacho, La Chismosa. Música Música Música